Bueno, estamos tirando porque siempre me olvido de grabar en la ruleta de SAW. Sorteo fin del juego. Ganamos el paracaídas espiral. Vamos, tira una más. Una más. El personaje, el personaje. Bueno, no uso mucho este arma. Una más. Vamos, 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 vamos. El personaje, el personaje, el personaje. Y voy a tirar la última. Me voy a quedar con mil cold points. Deseo el personaje, pero lo que me va a tocar seguro que es el pase, el... Esta mierda, o esto, o esto, o esto. Vamos. Va, tiro la de 800. Me quedo con 200. Entonces, venga, señores. Y a lo que Dios quiera. El personaje. No sea malo, no sea malo. No sea malo. Olvidate, 1300 ya. Para que me toque esto o esto. Ya no voy a tener el personaje de SAW, señores. A Billy. Seguro, ¿eh? Porque, no. Ya está. Eso fue todo. Así que vamos a hacer un repaso. Tenemos. Este paracaídas que está choto. Negro con una espiral. No, no. No es nada... Calcomanía jugar. Me parece una verga esta calcomanía. Pero bueno. El camión. Ya tengo otros dos. Medio similares, la verdad. Qué sé yo. Bueno. La tarjeta de visita. Yo las uso, pero bueno. Quería el personaje. Y el spray o aerosol que no uso yo. Me lo voy a poner, pero... Nada. Así que vamos a hacer algún evento del clan. Rango actual, menos 3. A ver, ¿dónde? ¿Qué pasa? Bien. Acá estamos primero. Acá estamos primero. Y acá, ¿qué pasa? Vale. Vamos a hacer acá que estamos primero por menos. Y tenemos misiones en zona de descenso. A ver, vamos a ver. Zona de descenso. Juega cinco partidas. Usa sistema Tropy. Vale. No, nada. Usa el sistema Tropy. Armamento. Creo que es esto. Sistema Tropy. No, el otro. Lo equipamos. Y bueno. Vamos a ver. Acá tenemos a Iskra. Ya la vamos a usar en media Halloween. Este es el Rod, que no es del pase de batalla. Este es el que me dejó un mes comiendo arroz, el cabrón. Esta ruleta me la compré entera. Y dije, jota, 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 que me dolió en el alma, carajo, eh. Este, y nos tocó otra, otra, otra personaje, ¿no? Que ahora no la encuentro. Acá, Artery. Me gusta Artery, eh. Está guapa, está guapa. ¿Eh? Ahí su estética. Mira la cara diabólica que tiene esta chica. No, no le podés venir con joda. Bueno. Pero vamos a seguir con... Me gusta Alias. Porque tengo mala suerte cada vez que juego con Alias. Pierdo mucho. Así que... Y vamos a cambiar el arma. ¿Por qué? Porque me sale la arma. Asalto. El pez espada, ¿qué es? Acá está. La voy a subir a pulso. Sin tarjeta, sin nada. A puro... A pura guerra. Equipar rápido. Así, del seco. Le voy a meter un llavero solo. Voy a meter un llavero. Personalizar. Amuleto. Un amuleto. Este. Este que vino con... Este... En el mismo pase de batalla. Ahí que esté en conjunto. Estamos ahí. Y vamos a probar el arma. Y... Iniciamos por el clave. Iniciamos por el clave. Y... Iniciamos por el clave. bueno drop zone drop zone is available capture it now it's too close fight harder capture the drop zone I like it we've taken the lead I like the snipers I don't know if it's ours or the other team the enemy has capture the drop zone Hawk X3 is ready that drone looks like a bitch I think the sniper is ours enemy contact predator missile on standby capture the drop zone drop zone is available capture it now friendly drone in the air predator missile inbound enemy the enemy has captured the drop zone enemy contact end Onles screw fire yes are we going to wonder guide from the cript unlikely in Ribeyo close acquired déf member 衣 acco of Arrow straight Eh, mirá, abrimos un botón de caja, pero no me gusta esto, esto se lo dejo a mi compañero. Me aburro, y quiero levantar el arma. Usándola, quiero agarrar toda la experiencia de la arma usándola. Porque me sale de la por honda. Ah, tenía que usar el tropic, ¿no? No, no quiero activar esta mierda, dejáme pasar. Bien, a ver, esto. Oh, este es el que va vivo, los tres disparos, no los usás, por eso no es culpa del drone. Pero, ¿dónde está...? Un drone deploiado. Hemos capturado la zona de caja. Turret de defensa. Un drone de defensa. Yo estaba amigo, este drone es una por honda. Este me gusta más. Este me gusta más porque este te la clava. Yo soy malo, pero te la pongo malo. Ah, le tiran a la zona de caja. Vamos al sistema tropico, amigos. No, no, no. Es para disparar. La nuestro acaer está al sistema de caja, ¿no? Se perdió. Sí, sí, sí. No, no, no. Chico. 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 ¡Suscríbete al canal! Yo voy abriendo cajas, no sé... Este sí me gusta, ¿eh? Este te lo pongo por acá... Y te complico la vida un poco, ¿eh? Ya está listo para mí. Debo abrir otra caja... Sí, 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 sí... No, 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 no... ¡Changing mag! Target down. Reloading? ¡No! 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 Mira a Ram Beauty, mira a Ram Beauty... ¡Ojo, eh! Solo otro día. ¡Buen trabajo! Veintinueve bajas... Veintinueve bajas... Eh... Bueno, vamos sumando... Vamos sumando, vamos sumando... El clan va sumando... ¡Ojo! Eh... La probamos... Aproba David... Y cortamos vídeo... ¡Gracias! ¡Gracias!